El indígena en comunidad significa una fuerza racial. Una mujer intensa, valiente, de una luchadora, Dora Mayer. Ella luchó a través de la palabra escrita por la igualdad entre los seres humanos. Experimenté muchas mortificaciones bajo la férula de mi madre. Sucedió en el Perú este sábado a las 6 de la tarde por TV Perú. Somos todos.